Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo panto Y no puedo yo vivir sin su calor, por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir mas soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad Donde te has ido mujer, no lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches me pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir mas soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad Donde te has ido mujer, no lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Música Gracias por ver el video